Buenas tardes, mi nombre es Hilaria Hernández, tengo 14 años de edad, soy modelo de la Academia Belancasal, actualmente estudio segundo año de bachillerato. Creo que debería elegirme a mí porque tengo muchas actitudes, siempre entrego el 100% en todo y sé que en este medio también lo haré con mucho esfuerzo y sé que este medio me abrirá muchas puertas y tendré muchas experiencias, la cual me ayudará para mi carrera como modelo. Gracias. Voten por mí.